Y nada, voy a dar lo mejor de mí Voy a intentar no tiltearme Que el modo empresario perdure Y a ver hasta dónde llegamos, chavales, ¿vale? Gracias por el puta pollo, os quiero un montón, tíos, es enormes ¡Ojo! ¡Voy el 13! ¡Voy el 13, eh! ¡Eh, eh, eh! Ni tan mal Primero one leap con 8 wins, 2 derrotas, eh Igual, pero de oro 2 Me van a pasar a oro 1, ¿sabes? Tú piensa que son 3 semanas, eh Son 3 putas semanas, tío Y es el primer día Y estamos en el o bajo Que al principio puede pasar cualquier cosa Luego conforme va subiendo Ya se empiezan a nivelar las cosas No puedo más, tío A ver, al final acabo estoy jugando la puta A mi fortune Vale, mitad de vida, bro Buen trade Vale, vale Mierda, tío ¿Te imaginas que le rebota? ¿Se muere? No, no tienes humores nadie de la botlane Nice Flash cleanse Tío, que la hype, rojo, otra vez Vaya caderitas, eh Menudo cadereo, tú Ven que a ese Es un gran aquel que flipas, cabrón Tiene cleanse el Draven No se ha baqueado O sí ¿Se ha baqueado? ¿Pero es que se ha pillado? ¿Por qué no está full vida? ¿Por qué no está full vida? Qué grande No, pero... ¿Y el flay? ¿Por qué no ha tirado la E? La Lice Bueno, está ok, supongo Lava lag, lava lag Confirmado No, está guay un poco Que puxeo la que es canon, tío Mira, va que... Está guay un poco Que la he puxeado, tío Va que... Sigo con un poquito de lag Tengo un puto espadón ahora Lo cual está de puta madre Tengo un puto espadón Y tengo la poción recargable ¿Cómo vamos? Se ha muerto el medio ¿Por qué el icono lleva Cleanse contra Lux Y contra Feed the Sticks? Me parece una buena idea, la verdad Pero bueno Él sabrá lo que hace Bueno, de momento se acaba de morir Así que... Bueno, ese doble buffo Me puede pertenecer en breves Buah, si les queda la wave Fatal, eh ¿Qué coño he puesto en el chat? Está muy jodido el Draven, eh Es que el pack no le ayudaba A puxear la última, ¿sabes? Y... uff Viene a wave enter aquí el Draven Aquí se puede matar de otra vez Qué piqueo, yo de información La pololisa Es lo veo Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Que puta, he gastado esa espanada Ha gastado Cleanse el Draven, eh Vale, sigo con el friceo aquí De puta madre La puta de jugar Draven, ¿sabes? Vale, han matado en medio Coge eso Perfecto Está el Filestrix por línea Ahí está Me muero Me muero, tío Me muero, tío ¡Leona de mierda! ¿Por qué te tengo que cubrir, tío? Si sé que está el Filestrix, tío ¿Por qué? ¿Qué puto asco, loco? Soy puto inteligente, tío ¿Por qué? ¿Por qué no reculo yo? Ya está, tío Bueno, no se la pide el Draven La kill, por lo menos Si es que acá está la Kill Filestrix Obviamente va a estar en línea, tío Obviamente ¿Por qué coño entras? Me la acabo Es que me lo como yo, tío Soy un monger, no Que flipas Soy monger, tío Sorry My bad, chavales ¿Qué te la hice? Qué buena, tío Good place Está muy fuera, eh, el Draven ese Chimene, chimene, chimene Chimene, chimene Chimene, chimene Chimene, chimene Chimene, chimene Chimene, chimene Tiene 30 minions por debajo ¿Tú sabes lo que es eso? 30 CS por debajo en el early Coge eso, bro Flat del... Flat del Pyke Y otra vez, güey, que no se pide el Draven ¿Mátalo, matalo? Fue el Draven No tiene el Fresselpike Y el Draven Vaya campeo de la Lise, loco Me estoy hasta tinteando Por ellos Ahí va, que ya Chimene, chimene, chimene Vete, bro Draven level 4 Yo soy 6 y medio, tío Uff Se ha liado, eh Se ha liado 45 minions de ventaja, tío Draven ¿Cuándo ha tenido Flash? En el... En el... Eh... 13 40 Flat Draven 13 50 Flash Pyke Y me he muerto por paquete antes, eh Porque sé que esta Philistix Ahí tiene que haber vendido a la puta Leona, ¿sabes? ¿Han visto a la Lise? Voy con lag esta partida también, eh El Philistix no sé dónde va a estar Probablemente esté en bot El Philistix Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí mil por cien De hecho O sea, mil por cien Me juego lo que sea que está ahí Pero lo que puto sea Estaba ahí, ¿ves? ¿R? ¿Qué han hecho, tío, no? ¿Qué han de trolear que flipas tú? ¡Chemena, chimena, chimena, jeee! Tiene la puta R en la cabeza, eh ¿Y ahorita? Me tira a putar en la cabeza el Draven Que tenga Climps, eh, eso la polla Se le cayó De refilón, eh Me ha pringado De refilónardo, se le ha caído al Draven Pues nada, bastante fuke de esto, eh Para ellos Bastante fuke ya están Ahora mismo, esta puta peña Pero demasiado jodido esto Pero en tope están Más jodidos aún, ¿no? Lo de mi equipo, a ver ¡Eh! Un puto lag Tengo tres mil de oro, tú Tres mil de puto oro Pero mi equipo está trolleando mucho, eh Creo que me la puedo carrear, eh Estoy muy fedeo Hay que hacer el dragón ese Son súper importantes los dragones, tío La Lux va a 2-2 El Fiddlesticks va a 6-1-2 ¿Cómo va tan hinchado el Fiddel? ¿Cómo va tan hinchar Fiddlesticks, chat? ¿Cómo va tan hinchado el Fiddlesticks? Bueno, poco a poco Y luego con pegar un par de autos o lo que sea Fiddlesticks ¿Me va a morir? ¿Qué es esa puta skin, loco? ¿Cómo va tan hinchado el Fiddlesticks Lo que les acabo de hacer, tú? Holy shit Les he hecho bastante culpa, eh Le saco tres niveles al Drawer ¡Madre! Déjame el rojo, porfa Que voy puto volando, tú Tiene que llamar al técnico Se le cae Y eso que voy jugando con lag, eh Repito Repito Tengo 67 de ping en la partida Voy con un lag que flipas Siento no estar interactuando tanto Con el chat, tío En el streaming de hoy Pero Hoy quería estar demasiado enchufado Para no cagarla mucho Las playmen, tío Pero Aún así me voy un poco helado Siento no estar tan activo Con vosotros, tío Hablando entre partidas y partidas Creo que voy a echarme el máximo partida El máximo de partidas posible, ¿sabes? Lo siento, bros ¿Qué es eso? ¿Qué es esa puta mierda? ¿Quién es esa, tío? Ah, seguimos un poco Soy Demasiado Voy demasiado hinchado, de hecho Me estoy fedeando muchísimo Está el driver en el gromp, eh Y encima le quito el gromp, tú I know what I'm doing Se cayó el estadio Vamos, Bebeto A por ese solo challenge O a ver si acierto tu posición Que te he puesto en el 18 Grande llama ¡Pero dale! ¿Pero a qué espera? A tirar la R No, espérate, punto No, ¿pero qué? Fuerte, bro Mucha suerte, tío Suerte, Leon No te hace falta, eh Para subir de aquí Crack 200 minions al 19 Con dos objetos Y el level 12 Perfecto Bueno Voy a juntarme con el equipo A ver Que se cuenta Dos, tres Hay que hacer el dragón ahora Aquí tienen ward Quitaos un ward en todo el medio de la línea, tío ¿Qué? Dragon, Dragon y segundos vale, esto y pillamos pillo Fandemort te lo juro, odio ir con lag odio ir con lag, chavales voy bastante pocho voy muy pochillo bueno, ya también podría pillar mi Fortun todo el rato, ¿no? para subir el lag ¿o qué? te logramos, ¿no? ¿dónde va a ir ese tío? me voy, me voy let's chiamoutilde 2 pero super enchufado en tu stream la mía va a quedar ya, creo ¿no puedo estirar medio y torre? me quito la jungla me quito la jungla me hago los putos la siguiente wave y apayame el red y vaqueo y tengo esa mira ya casi ya vas holy shit, como voy tú voy muy enchufado, eh con la puta mi Fortun de hecho mi performance esta partida es muy, 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 muy alta dios, o sea tengo 250 minions al 23 4-1-4 nivel 14 casi 3 objetos ¿me equipo? ¿me equipo ahí? go, go, go pero paran el varón, ¿no? pero lo paran no, no estás con vida what? se muere, se muere, se muere se muere nice ok, good job oh ok, han parado el varón he dicho que Flash Fiddle mi Flash ha sido un poco pochillo, eh ojo Electro Kiddy mi Flash ha sido un poco pocho, eh ojo ojito Electro Kiddy no tiene Flash el Fiddle Sticks ahora me hago un QSS que sea el siguiente item y el Teragorin 1-20 también es por el lag que tengo, eh don't force buen Asher, eh te lo digo no tiene Flash el Shen no tiene Flash el Fiddle Sticks tiene que estar guardeado, ¿no? ok Dragon in 50 no tiene Flash el Fiddle Sticks si, se acaba de caer no tiene Flash el Fiddle Sticks 1slr Vale, nice Baqueo, damos QSS ya Vaya partidón, muy enchufado Como ya era macho haber estudiado eso ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Yo Yo llorando Ah, lo del delay La verdad es que sí que llevo Todo el día llorando, con el puto delay No te voy a mentir Super sad Me ha caído Tengo QSS anyway, ¿sabes? No sé Tiene reflex tics, tío Tío, dos zonias Oh, oh El tipo en venir a varón Pero, tío Me pueden hacer caso Se ha quedado muy low el Draven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para mato? Vaya carrito, loco Bueno, pues 6-6 Vaya remontada, eh Más 30 puntos Bueno, eh Orito 3 62 LP, este momento ¿Para mato?